Música Hey que onda banda de Youtube Como estan? Espero que esten muy bien Pues hoy como lo dice en el titulo del video Hoy siendo albañil Por un dia Bueno se puede decir que por un dia Aca Alguien que jamas creí que iba a estar Delbañil Soy yo ya estoy sudando La verga Y el maestro Eso no me lo esperaba Y aca El chalan Ahora si Que prefieres estudiar o trabajar Estudiar Y yo le salgo a la gente que no quiere estudiar Estudien wey porque si no van a acabar el albañil Como ven mi gente Asi que esperen esta pequeña travesia Que tenemos ahora Un dia siendo albañil Asi que Vamos a darle Que prefieres? Es de piñatas o? No wey esta mas mejor de hacer piñatas Igual venir por un dia Esta mas mejor de hacer piñatas Y luego el puto se te me ayude No te vas a desquitar el lonche Ay me doble la uña No te vas a desquitar el lonche verga No te vas a desquitar el lonche Por lo menos le pensó A la cabeza? No no mames wey Que? Que se lo suben? Quien? Los huicholitos A la cabeza A la cabeza Bueno mames Yo conozco albañil Que se echaban hasta 3 sacos de cemento en la cabeza Wey Tres sacos wey 150 kilos A la gente la neta Si me sirve Como para hacer ejercicio Al остановio Vamos a entrar Tres Dos Pámonos 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 Uno Dos Tres A bailar A bailar Musculo Se esta volviendo salvaje Mira mi amor Aquí estuvieras Pero preferiste el pollo por la carne Aquí vas a tender Acá vas a planchar Ah no, acá vas a lavar Y acá vas a planchar No estuvieras mija Perdón, carnal es la cosa, hombre, disculpame ¿Cuántas de esta mamada? ¿Cuántas de esta mamada? ¿Cuántas de esta mamada? Aquí es para que la dos sacos A ver si lo tengo más cargados Entonces échale, mijo, todo el saco Para que amarre Échale, ¿cuántas de esta mamada? Dos Que sea la medida completa, mejor échale de unos tres de estos completos Si le tienes la mitad Ahí está Ahí está Ahí está La terruque Espéralo Oye, ¿quién te parió tan bruto? No, ya trae las patas torpes Ya, valió verga ¿Por qué te las tragas? Esto es lo que pasa cuando se lajaran mucho. No se masturban niños, cuando van a trabajar no se muestran. Te vas a tomar la carretilla. Porque la van a echar ahí. Saca el bote y saca la carretilla. No se picha el bañil vale verga. Si queda así como será aquí. Vamos a chupapi mi ñaño. Chupapi mi ñaño. Mmm. ¡Deliciosa! Cuando el maestro regaña al chalán. ¿Qué? 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 ¿Qué traes? Hay que hacer las maniobras. ¿Te hubieras salido de reversa güey? No, pues este güey me dijo que la pusieras para acá. No güey. Que la sacaras. Ah, que la... Ah, pinche madre, pinche chalán pendejo. Yo la pasaba a ver como me ca... ¿Te hubieras salido de reversa güey? Estas bien pendejo. Estas bien pendejo. Bien pendejo. Ya es el solo. Hasta allá güey. Güey, si vamos a echar esa madre ahí. Mira, vamos a ver este pedazo. Mira, ese pedazo es así. Este es así. Este es así. Este es así. Este es así. A ver maestro, pongale su putiza. Porque ya se enseña este mismo cosa pendejo. Sí, ahí. ¿Y para qué pendejo? No me parece que este chico sea muy listo. Ahora sí. Mándale decir para los que decían que no trabajabas y que no hacían nada. Aquí andamos chambeando bola de verga. Ahí nomás para que anden hablando, mijo. Para que vean de qué lado más cal... ¡Para para los kikis! Nomás para que vean de qué lado más caliguanas. O de qué lado rosa la trusa. Aquí estuviera chambeando conmigo, mijo. Pero no quisiste. Ah, para si te chica, güey. Tiene unos brazotes. Tiene más lomo que tú, güey. La neta. Pero ya, ya. Ya no puede la pala. Fue hasta el pasado, fue hasta el pasado. A ver si que nomás te voy a echar a porque... Tengo un poco de liberio. Como recibe, está listo, güey. ¿Verdad? 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 Sí, trajes la llena, te voy a montar algo, ¿no? Y en el trabajo está con unos cuatro horas, ¿no? Ánimo, chicas. Marco el paso. Muy bien, chicas. Marco el paso. Mar... Ahí está. Bueno, así, ¿qué estás haciendo? Ando trabajando. Así que no me molesten, por favor. ¡No le manden mensajes! No le marquen porque no me van a contestar. No le manden mensajes, no le marquen. No me manden mensajes no me marquen porque no me van a contestar porque estoy trabajando. Esta historia continuará.